Ya nos encontramos al otro lado del estudio para presentarle las condiciones actuales en esta mañana de miércoles. Estamos amaneciendo con 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 8 kilómetros por hora, la humedad con el 86%, presión atmosférica en 1023 milibares. Si le mencionabas en algún momento que existe el pronóstico de lluvia, si es, tenemos un 60% de probabilidad de precipitación para Monterrey y su área metropolitana. Bueno, nos vamos a conocer a detalle las temperaturas como estamos amaneciendo esta mañana. 20 grados están reportándose en García y Santa Catarina, después nos vamos con 21 grados hasta Juárez, Escobedo, San Nicolás y Santiago. San Pedro también reportando los 21 y ya los 22 en Monterrey, Guadalupe, Cadereyta y Apodaca. Para esta jornada habrá condiciones de cielo nubladas, se activa como le mencionaba el pronóstico de precipitación, hubo ciudad durante todo el día. La temperatura máxima llega a los 26 y disminuye, pero ligeramente, el termómetro, ya que el día de ayer alcanzamos los 30 o llegamos a 26 y por la noche el valor descenderá a los 23 grados. Los próximos cuatro días, que es lo que nos espera, todavía jueves y viernes, seguimos con probabilidad de lluvia entre un 20 y un 40% el pronóstico de precipitación. Vemos las temperaturas siguen entre los 26 y 25 grados como máximas, mínimas que no se mueven lo suficiente, entre 18 y 19. Para sábado y domingo comienza ya a despejarse el cielo, sale el sol y rápidamente sube la temperatura, con valores máximos de 29 y hasta 30 grados Celsius. Esto ya lo sabe por la tarde. Nos vamos a conocer las condiciones a detalle. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días en cuanto a la imagen de radar? Podemos ver justamente la llegada del frente frío número 12 abarcando los estados del noreste del territorio mexicano. Este frente frío es justamente el que trae estos cambios en temperatura, muy ligeros los cambios en temperatura, en condición de cielo, activando el pronóstico de lluvia. Tenemos también otra situación, este canal de baja presión que mantiene también las lluvias, lluvias fuertes para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y es que a su vez este canal de baja presión se encuentra interactuando todavía con esta tormenta tropical ETA que se localiza frente a las costas de la península de Florida. Por tal motivo continuamos con lluvias importantes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí podemos ver un poquito más a detalle la tormenta tropical ETA, toda la trayectoria que ha ido tomando desde el pasado 30 de octubre que se formó. Ingresó como huracán categoría 4 sobre América Central, abandona América Central y luego golpea Cuba. Y actualmente está justamente a una ubicación de 285 kilómetros de Myers, Florida, allá en Estados Unidos. Su movimiento es hacia el norte a 19 kilómetros por hora y sus rachas de vientos alcanzan hasta los 140 kilómetros por hora. Sí va a golpear territorio estadounidense. Aquí podemos ver justamente la curvatura que hace. Llega y golpea la península de Florida, el noroeste de la península de Florida, pero y llegará como tormenta tropical y muy probablemente ya el día de mañana. Vamos a conocer el total de luz solar, 10 horas con 56 minutos para esta jornada y la próxima fase lunar cambia el sábado 14 de noviembre a luna nueva. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, volveremos adelante. Muy buenos días.